El derroche por este día de salario del personal de la rama ejecutiva del poder público nacional que se fue de puente por el día cívico y legal y el cumpleaños del presidente nos cuesta los contribuyentes 92.984 millones de pesos. Esta cifra resulta de dividir 365 el total de los gastos de personal del año de todas las entidades de la rama ejecutiva nacionales, que son 33,9 billones para este 2024. Sin contar el día de salario de personal de todas las empresas nacionales del estado, que tienen presupuesto independiente. También he excluido los gastos de personal de las fuerzas militares, ejército, policía, armada y FAC, que son 20,9 billones, dado que en las tablas del presupuesto nacional no se discrimina cuánto corresponde a uniformados en servicio y cuánto a personal de oficinas o administrativo. Elaboración propia, con datos de Mina Hacienda en su decreto de liquidación del presupuesto 2024.